Buenos días, como no también comparto la mañana con los que estáis aquí y espero no compartir nada más porque es que estoy acatarrado, ya lo vais a notar en la voz y me disculpo por los problemas que puedo ocasionar, si en algún momento me viene un ataque de tos, lo bueno es que habitualmente ya no cojo otro catarro en el año, este me dura todo lo que queda de invierno y bueno intentaremos que esté contenido. Llegamos ya al final del estudio de Santiago y vamos a tratar hoy los últimos versículos en el capítulo 5, versos de 13 hasta el 20 y el tema central que ocupa Santiago en esta última parte de su epístola es la oración, hasta en siete ocasiones va a conjugar el verbo orar, yo hice el ejercicio, lo remarqué con un lápiz de color, siete veces pude contar la palabra orar o algún derivado del verbo porque es de lo que va a tratar aquí Santiago en estos versos. Santiago sabes que tenía fama de ser una persona que oraba mucho, de hecho en la historia de Gesipo de Jerusalén un escritor cristiano del siglo II que cita a Eusebio en su historia eclesiástica, dice de Santiago que acostumbraba a orar de rodillas hasta el punto de que sus rodillas estaban encallecidas como las de un camello, la imagen es muy visual. Ahora bien, es verdad que cuando hablamos de la oración todos pues sabemos que pues tiene un enorme valor, que es un enorme privilegio el poder dirigirnos a Dios en cualquier momento en cualquier circunstancia y saber que Dios nos escucha, pero permitidme que diga que realmente yo pienso que no nos lo creemos, es decir, sabemos que esto es así pero como que no, no nos creemos que realmente la oración sea la fuente del poder de la vida cristiana, de poder hacer frente a cualquier circunstancia, verdad, a través de la oración y de la conexión que con ella logramos con nuestro señor, tampoco creo que pensemos en ella como un gran privilegio, sabéis que hay empresas que contratan a directivos únicamente por su agenda de contactos, es decir, el valor que aportan a la empresa es que o son familia o son amigos o tienen acceso a personas importantes de alto nivel y por tanto ellos saben que el poder acceder a este tipo de personas es poder para la empresa, que si pueden llevar a ellos su mensaje, sus peticiones, tienen muchas más probabilidades de que sus proyectos sean aprobados y demás, por tanto ellos valoran enormemente tener estos contactos que le permiten llegar a determinadas personas y lo cierto es que la oración es esto para nosotros, es una línea directa al todopoderoso, no hay nadie más poderoso que Dios, no hay nadie que pueda ejercer una mayor influencia en el resto de la humanidad o en la historia que nuestro Dios y nosotros tenemos la posibilidad de ir directamente sin ningún intermediario, sin nadie que medie a la misma presencia de Dios y allí exponer lo que nosotros queremos. Yo he contado en alguna ocasión que en el año 2000 nos concedieron el título de Vigueses Distinguidos, pero esto no fue algo que nos hubiéramos ganado, no digo que no lo merezcamos como tantos otros, pero ¿sabéis por qué nos dieron el título de Vigueses Distinguidos? Porque había una persona en el consistorio, un exalcalde que en ese momento ejercía como primer teniente de alcalde que era familiar de un miembro de la iglesia que tenía muy buen concepto de los evangélicos al que le fuimos a solicitar ayuda para la celebración de unos actos que se iban a celebrar en las navidades del 1999 recordáis el evento Año Cero, le llamamos, y cuando estuvimos hablando él reconoció el valor que aportaba la iglesia evangélica a la sociedad y nos propuso oye, os voy a proponer en el consistorio como Vigueses Distinguidos y efectivamente nosotros por nuestros propios méritos si hubiéramos hecho una campaña seguramente no hubiera llegado a ninguna parte, ni la buscábamos ese reconocimiento, ni lo necesitamos pero el tener a una persona que defendió esta causa dentro del consistorio allí hizo que recibiéramos este reconocimiento y este es el poder que tiene el acceder directamente a Dios en ese sentido, fijaos que la oración puede hacer lo que Dios puede hacer cuando oramos, movemos las manos que mueven el mundo y si nosotros no oramos, hay cosas que no van a suceder John Wesley llegó a la conclusión de que Dios no hará nada excepto en respuesta a una oración con verdadera fe y esto coincide con lo que Dios mismo nos dice en su palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, en el verso 30 es un texto muy conocido, pero os pongo en contexto el pueblo se había corrompido en exceso desde el rey pasando por los sacerdotes hasta todo el pueblo estaban absolutamente corrompidos y Dios está determinado a castigarlos pero él quiere tener misericordia de ellos ya ocurrió en el pasado en un pasado distante en el que la corrupción del pueblo la incredulidad del pueblo que impedía que Dios llevara a cabo su propósito hizo que se determinara a destruir a este pueblo en tiempos de Moisés precisamente por no entrar en la tierra prometida cuando Dios se lo indicó y entonces le dice a Moisés voy a destruir a este pueblo pero no te preocupes levantaré otro pueblo y tú estarás al frente y Moisés empieza a recordarle las promesas que hizo Abraham a Isaac, a Jacob que cómo va a hacer eso lo que van a pensar las naciones de alrededor de que sacó a Israel de Egipto para destruirlos en el desierto que nunca tal acontezca y le llega a decir bórrame a mí del libro de la vida quítame a mí la vida pero perdona a tu pueblo y la respuesta de Dios fue tener misericordia con el pueblo y darles una segunda oportunidad y él esperaba repetir esta situación porque él explícitamente dice que quiere tener misericordia y leemos ahora el verso 30 de este capítulo 20 en el libro de Ezequiel dice yo he buscado entre ellos a quien los defienda a alguien que los defienda a alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya escuchad bien pero no he encontrado a nadie por eso porque no he encontrado a nadie si hubiera encontrado a alguien esto tendría otro desenlace pero porque no ha habido nadie que se colocara en la brecha entre el pueblo y yo que me pidiera misericordia porque no hubo nadie que orara voy a descargar sobre ellos mi enojo la oración es nuestra mayor responsabilidad y probablemente también nuestro mayor fracaso ¿cuándo debo de orar? bueno es verdad que debemos de orar sin cesar es una respuesta acorde con la escritura y totalmente correcta hace poco se nos explicaba que este tipo de oración sin cesar no es una actividad sino más bien una actitud el hecho de ser conscientes en todo momento de la presencia de Dios y estar abiertos a esa comunicación oral o no oral ¿verdad? pero evidentemente aun cuando debemos de siempre estar en contacto con un Dios que está siempre presente en nuestras vidas Santiago apunta al hecho de que hay algunas circunstancias concretamente nos va a señalar tres circunstancias en las que especialmente debemos de orar la primera de ellas es cuando estoy dañado emocionalmente dice en el verso 13 si alguno de vosotros está afligido que ore y la palabra que usa Santiago que traducimos como aflicción como afligido significa literalmente si alguno está soportando un sufrimiento si alguno está bajo tensión bajo estrés en una situación de estas en la epístola a Timoteo esta misma palabra se traduce como dificultades es decir Santiago está apuntando a una angustia interna que hay dentro de nuestro corazón provocada por circunstancias externas dificultades presiones tensión demasiado estrés o algún tipo de circunstancia que está ocasionando dolor sufrimiento a mi corazón está dañando el corazón y hay tantas circunstancias que entran dentro de esto verdad hay cristianos que cuando se encuentran en una situación así dolidos porque alguien les ha hecho daño hacen como la tortuga se encierran en su propio caparazón para que nadie más les dañe y empiezan a dejar de asistir a la iglesia a veces a dejar de leer la Biblia a dejar de orar esto suele ser lo primero empieza a haber un distanciamiento de todos e incluso de Dios pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos la comunión unos con otros y más necesitamos orar de una forma perseverante a cerrarnos agarrarnos a la oración recordáis el caso de Job angustiado porque retornaba a casa de sus padres a su tierra de la que había tenido que huir porque su hermano quería matarlo y ahora que está llegando de retorno años después le llega la noticia de que su hermano Esaú ha salido a su encuentro acompañado de 400 hombres armados la última noticia que tenía es que quería matarlo y ahora le dice mira viene al encuentro de ti y viene acompañado de 400 hombres armados hasta los dientes y esto genera en él una aflicción grande una aflicción que le lleva a movilizarse y a tomar medidas para intentar paliar el mal empieza a enviarle regalos multitud de regalos ¿verdad? una sucesión de caravanas cada una con regalos costosísimos para intentar aplacar su ira y por si acaso esto no funciona dice bueno voy a dividir a mi familia en dos campamentos para que si uno es atacado el otro tenga tiempo de huir y alguien pueda sobrevivir ¿os dais cuenta de la aflicción? hasta el punto estaba afligido hasta el punto de aceptar que media familia iba a morir y entonces buscar la forma de que alguien sobreviva y cuando ya terminó todos los preparativos que humanamente podía hacer entonces se aparta a solas y dice la Biblia que empezó a luchar con Dios toda la noche permitidme que yo os diga que personalmente no creo que esto describa una lucha literal porque evidentemente no le aguanta un asalto ¿verdad? imaginad una lucha yo con Superman la primera bofetada se acabó la lucha es decir no hay color y aquí lo mismo es decir no hay forma de igualar o de competir para que la resistencia llevara toda la noche la cuestión es que hubo una lucha espiritual Jacob estuvo toda la noche luchando con Dios desesperadamente buscando una respuesta a su necesidad mi familia va a morir como tú no intervengas yo ya no tengo futuro esto se acaba aquí y todas las promesas que tú me hiciste que le hiciste a mis padres señor si quieres darme esperanza tienes que hacer algo tienes que cambiar la situación cambia el corazón de mi hermano y está allí luchando hasta que radia el alba y parece que hay un punto de inflexión y el señor le dice vale se acabó el tiempo déjame me voy y él se aferra al señor y le dice no te dejaré si no me bendices es ahora más que nunca cuando te necesito y no estoy dispuesto a dar esto como una actividad que tiene finalización yo me quedo aquí porque necesito de ti sin ti estoy muerto no tengo nada fuera de ti tú eres todo lo que necesito y no te dejaré si no me bendices y esta es la actitud que Dios busca en nosotros que cuando estamos en una situación de necesidad de aflicción podamos ir a él y luchemos con él no tenemos que luchar con las personas no tenemos que luchar con las circunstancias Dios busca que vayamos a él y dependamos de él porque él es todo lo que necesitamos y que nos aferremos a él en estos momentos especialmente si alguien está afligido que haga oración lucha con Dios escucha lo que dice el salmista en el salmo 18 tu señor dice eres mi fuerza yo te amo tú eres mi protector mi lugar de refugio mi libertador mi Dios la roca que me protege mi escudo y poder que me salva mi más alto escondite tu señor eres digno de alabanza cuando te llamo me salvas de mis enemigos que preciosas palabras pero escuchad como sigue el salmo la muerte me enredó en sus lazos sentí miedo ante el torrente destructor la muerte me atrapó en sus lazos caído estaba en trampas mortales en mi angustia llamé al señor pedí ayuda a mi Dios y él me escuchó desde su templo mis gritos llegaron a sus oídos ¿os dais cuenta? una persona que tenía toda su confianza en Dios había experimentado a Dios de tantas maneras como su protector como su salvador como su sanador como su lugar de refugio todo esto era Dios para David pero sin embargo hubo momentos en su vida donde se sintió rodeado por la muerte se sintió atrapado en trampas mortales y ahí también dice en mi angustia llame al señor lo bueno es que tenemos un Dios que en cualquier circunstancia siempre está atento a nuestro clamor siempre va a responder a nuestra oración por eso Santiago nos dice ¿está alguno afligido? haga oración la segunda circunstancia en la que especialmente Santiago quiere que oremos que estemos atentos es cuando estamos dañados físicamente dice a partir de verso 14 versos 14 y 15 si alguno está enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del señor le apliquen aceite y cuando oréis con fe el enfermo sanará y el señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados nuevamente tenemos que matizar aquí que la palabra que usa Santiago enfermo perdón para enfermo describe una situación grave cuando la persona está debilitada hasta el extremo en que no puede levantarse por sí mismo es una la misma palabra que utiliza Juan por ejemplo para describir la enfermedad de Lázaro que terminó en su muerte o la palabra que utiliza Lucas que era médico para referirse a Dorcas cuando dice en Hechos 9 37 que enfermó y murió fue una enfermedad mortal ¿verdad? terminal y Santiago utiliza esta palabra para referir a alguna enfermedad grave no se trata de cuando tienes catarro que también ¿cómo no? puedes acudir a Dios pero muchas veces va a ser más sencillo tomarte a lo mejor un analgésico o lo que sea ¿no? en ese sentido está hablando de algo para lo que no tienes remedio para lo que no tienes ningún tipo de ayuda no tienes la ayuda médica o de la medicina y en ese sentido la escritura distingue entre tres tipos diferentes de enfermedad esto lo expliqué hace ya algún tiempo pero me vais a permitir que me repita porque muchos no lo habéis escuchado y encontramos en la Biblia decía tres tipos diferentes de enfermedad en Juan 11 14 precisamente refiriéndose a la enfermedad de Pablo o de Lázaro Jesús dice esta enfermedad no es para muerte y con ello está dándonos a entender claramente que hay un tipo de enfermedad que si es para muerte hay enfermedades para muerte y otras que no son para muerte ahora aquellas que son para muerte quiere decir que Dios va a utilizar a veces la enfermedad como un medio para llevarnos a casa porque no somos como decirlo el propósito de Dios no es que vivamos eternamente en la tierra Jesús dijo que iba a preparar morada para que donde él está nosotros estemos con él y es verdad nosotros estamos destinados a vivir en el cielo con Dios y en ese sentido la forma de llegar allí a menos que Dios quiera hacerlo de otra manera con un carro ardiente o cosas por el estilo lo normal lo que le ha ocurrido a la inmensa mayoría de los humanos es que tenemos que transitar a través de la muerte para disfrutar de la vida en el cielo y en ese sentido hay una enfermedad de la que nunca te vas a recuperar porque Dios quiere llevarte a casa sencillamente no tiene más complicación que esto ahora en 1 Corintios 11 Pablo enseña acerca de la cena del Señor y dice allí por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto y si os dais cuenta de que Pablo está apuntando aquí a que la razón por la que había algunos enfermos algunos debilitados e incluso algunos habían llegado a morir de enfermedad era porque hay enfermedades que son causadas por el pecado y es totalmente cierto sin duda alguna que hay una relación directa de causa-efecto entre determinado tipo de estilo de vida insano pecaminoso y enfermedades asociadas a ese tipo de prácticas pero también apunta aquí Pablo a que a veces Dios puede utilizar la enfermedad como una disciplina para corregirnos para poder de alguna forma llevarnos de nuevo a su voluntad y hay un tercer tipo de enfermedad que es la enfermedad para la gloria de Dios una enfermedad que Dios puede permitir en tu vida para que seas un testimonio al mundo y a través de ti mostrar su poder y su gloria Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 9 habla acerca de un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo Rabí ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? respondió Jesús no es que este pecó ni tampoco sus padres al contrario fue para que las obras de Dios se manifestaran en él igualmente cuando Jesús habló acerca de la enfermedad de Lázaro que citábamos anteriormente y dice esta enfermedad no es para muerte añade sino para la gloria de Dios esta enfermedad es para que Dios sea glorificado para poder mostrar al mundo su misericordia su amor su poder su presencia su realidad a través de tu vida y lo que quiere es transmitir un mensaje así que hay enfermedades de las que no seremos sanados enfermedades que Dios va a utilizar para traer corrección a nuestras vidas y enfermedades a través de las que Dios va a glorificarse en nuestras vidas y en cuanto a esto también hay distintas actitudes en cuanto a las sanidades por una parte está el sensacionalismo aquellos que hacen de la sanidad un espectáculo ¿verdad? congregan a multitudes en grandes estadios o auditorios anuncian sanidades y milagros para esas fechas en ese horario y se crea una atmósfera sobrecargada de emocionalismo las luces la música todo está muy pensado y utilizado para conducir a la masa a un estado cuasi hipnóptico luego el evangelista de turno pues hace ciertos gestos extravagantes y muchas veces pues todo esto va acompañado de toda una parafernalia y ocurren sanidades y ocurren sanidades yo no tengo ninguna duda ahora en cuanto a esto permitidme dos observaciones por una parte el hecho de que la gente haga las cosas mal no quiere decir que Dios no esté ahí de hecho Pablo menciona que a causa de sus prisiones para hacerle daño algunos predicaban el evangelio por envidia o por ganancias deshonestas porque buscaban enriquecerse a costa de la fe de otros pero Pablo se gozaba de que de una u otra forma al final el evangelio era predicado ahora lo que quiere decir esto y es interesante es que evidentemente el que predica por envidia o el que predica para ganar dinero y enriquecerse la motivación no es buena Dios no va a bendecir esa vida lo tenemos claro ¿no? este no es un siervo de Dios este se sirve a sí mismo a sus intereses pero sin embargo el evangelio es predicado y la gente se salva porque el evangelio es poder de Dios el poder no está en las personas ni en la elocuencia ni la sabiduría el evangelio per se en sí mismo lleva el poder de Dios cuando es anunciado el amor de Dios este penetra en el corazón y lo transforma independientemente del mensajero aunque sea una burra o un burro ¿verdad? y los encontramos a menudo en todo caso yo recuerdo la experiencia de recibir en nuestra iglesia en la que nacimos en Coruña a un estafador literalmente estaba perseguido por la policía lo que ocurre es que no lo sabíamos se presentó como pastor que hacía una obra social entre prostitutas en el Sena en París con unas barcazas y nos presentó allí aquella obra bueno todo el mundo conmovido llorando apoyando recabando ofrendas y la cosa es que estuvo así durante mucho tiempo incluso estaba a punto de comprar o conseguir que alguien vendiera una propiedad para que le diera dinero para esta obra y estaba esperando que todo esto se arreglara con mentiras tapando mentiras y embaucando cuando ocurrió algo algo fortuito no sé si fortuito o providencial y es que tuvo un desprendimiento de retina hubo que llevarlo al hospital sus papeles estaban en el piso que le había cedido un hermano de la iglesia y fue a buscar los papeles y al llegar allí lo que encontró fue un espectáculo en todos los sentidos pues revistas de pornografía ceniceros llenos de puros y cosas por el estilo y no casaba no cuadraba los papeles estaban a otro nombre bueno empezó a descubrirse la mentira y entonces cuando se dio el auténtico nombre saltaron las alarmas en el hospital estaba buscado por la policía como estafador y efectivamente llegó la policía al hospital y lo arrestó y salvó a la iglesia de una estafa mucho mayor pero es que a través de su mensaje de su predicación hubo gente que se convirtió y esa gente y estoy hablando de más de 40 años atrás sigue hoy fiel en el evangelio ella y sus hijos y la obra que ocurrió en estas vidas no es falsa porque puedes ver el fruto del espíritu en estas personas claramente y hay una evidencia clara de que son hijos de Dios el espíritu da testimonio de ello ¿verdad? por tanto por encima de esto no caigamos en juicios la motivación está equivocada el planteamiento quizás es erróneo pero Dios se glorifica como quiere a través de quien quiere por tanto no juzguemos dejemos que Dios haga lo que quiera hacer por otra parte el hecho de que haya sanidades en este tipo de espectáculos tampoco quiere decir que sean de Dios no quiere decir que Dios esté bendiciendo o que Dios esté sanando de hecho podemos encontrar ¿verdad? pasajes en la escritura que nos advierten contra cualquier profeta que venga en medio de nosotros y haga prodigios y señales y se cumplan y nos diga vayamos detrás de dioses a los cuales nunca conociste cuidado porque Dios te está probando no vayas detrás de ellos estos son idólatras estos son falsos reconoce y distierne espiritualmente que no todo espíritu viene de Dios estamos estudiando esta realidad espiritual no todo espíritu es un ángel hay también demonios hay también algo que busca destruir nuestra alma y tenemos que saber discernir y tener madurez para ver cuando Dios está obrando y cuando es la carne o el mundo o es Satanás el que están operando los magos de Faraón supieron reproducir los milagros de Moisés por lo menos inicialmente también el maligno tiene cierto poder de hecho Jesús denuncia en Mateo 7 que muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros fijaos que Jesús no está diciendo o no les va a decir que están mintiendo que no eran milagros de verdad o que no eran profecías o que no fueron exorcismos reales no, no lo que está diciendo Jesús es yo les voy a contestar nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad es verdad que hacían todo esto hacían milagros pero yo no los conozco no en mi nombre no era yo el que estaba detrás de esto y esto puede ocurrir también por eso no seamos niños sino seamos maduros discerniendo sin juicio en segundo lugar encontramos la postura de la superfe que tanto se ha infiltrado en algunas iglesias evangélicas también y es la idea de que Dios quiere sanar toda enfermedad siempre que la sanidad es como la salvación cualquiera que cumpla las condiciones que se arrepiente y cree será salvo de igual manera si tú tienes fe Dios te va a sanar porque la enfermedad es consecuencia del pecado y Jesús llevó ya nuestro pecado quitó nuestro pecado y llevó nuestras enfermedades de tal manera que si tú oras lo que tienes que hacer es declarar sanidad sobre ti y Dios va a operar la sanidad claro el problema está cuando haces todo esto y no te sanas y entonces la respuesta es que te falta fe te falta fe porque la condición es creer si crees lo que tú crees declaralo y eso vendrá así que si no vienes que te falta fe y esto como toda doctrina falsa lo que acarrea es sentimientos falsos de falsa culpabilidad y pues uno empieza a pensar sobre sí pues es verdad no tendré fe es suficiente algo está mal dentro de mí y es totalmente cierto algo está mal dentro de ti o que te crees que eres perfecto no siempre habrá algo mal dentro de ti con eso está trabajando Dios Él te perfeccionará pero eso quiere decir que aún no eres perfecto es una persona en obra siempre habrá cosas que mejorar cosas que Dios tiene que pulir en tu vida y tienes que tener paciencia y dejarle pero esto no impide que Dios sobre en tu vida y haga lo que Él quiera en ese sentido muchas veces el problema de la superfe es que convierte a Dios en el genio de la lámpara en mi siervo está para cumplir mis deseos mis peticiones en lugar de ser mi Señor ¿os dais cuenta? Pedro nos dice de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben de seguir haciendo el bien y deben poner su alma en manos de Dios que los creó pues Él es fiel y si os notáis Pedro dice que a veces el sufrimiento es la voluntad de Dios hay quienes sufren según la voluntad de Dios y Dios quiere que sufran encontramos en la historia de la iglesia mártires personas que han pagado con su vida de una forma cruenta ¿verdad? el hecho de ser fieles al Señor y lo que muchas veces se ha escrito y se ha dicho es que la sangre de los mártires regó la semilla del Evangelio de forma que creció exponencialmente y creemos que Dios todo lo transforma para bien para bien de su causa para bien de su reino y ello puede significar en un momento determinado que tengamos que sufrir según la voluntad de Dios encontramos ejemplos bíblicos donde Dios no quiere sanar por ejemplo en el caso de Pablo y su aguijón que le pide tres veces pero Dios le contesta que no que lo necesita débil porque allí donde él es débil Dios puede mostrar su poder pero cuando nosotros somos fuertes lo que ve la gente es lo que tú puedes hacer no lo que Dios puede hacer y Dios quería que el mundo conociera a Dios que le conociera a través de la vida de Pablo por eso necesitaba que fuera un hombre débil y lo mismo ocurrió con Timoteo que tenía problemas estomacales y Pablo no le dice ora más ora con más fervor a ver si Dios te sana supongo que ya lo habría hecho y lo que le dice es bueno tendremos que aceptar esta realidad que Dios no siempre quiere curar y tómate un poco de vino a ver si encuentras alivio para tu estómago ahora hay también los que dicen que los dones espirituales eran para los primeros tiempos y que cesaron en el primer siglo y está muy bien y la idea por tanto sería no te molestes en buscar dones o experimentar con los dones porque ya no están pero el problema con esta afirmación es que no tiene ninguna base bíblica por tanto se puede afirmar esto como con cualquier otra cosa que se te ocurra y no quiere decir que sea verdad no tiene ningún respaldo en las escrituras el único lugar donde dice algo que se podría interpretar de esta manera es en primera de Corintios 13 donde dice que cesarán se acabarán las profecías cesarán las lenguas y se acabará la ciencia pero cuando cuando venga lo perfecto entonces cuando ya lo conozcamos todo no necesitaremos mensajes de Dios ni nuevos lenguajes ni necesitaremos más conocimiento ya conoceremos cabalmente plenamente perfectamente cuando venga lo perfecto pero esto aún no ha ocurrido ¿verdad? por tanto aún ahora encontramos al contrario que la Biblia nos insta y nos habla acerca de los dones que hemos recibido y cómo edificar con ellos al cuerpo de Cristo así en Romanos 8 perdón 12-3 dice piense cada uno de sí con moderación según los dones que Dios le haya concedido junto con la fe y dice Dios nos ha concedido distintos dones conforme a lo que quiso dar a cada uno un poco más adelante va a decir cada uno tiene su propio don de Dios cada uno viva según los dones que el Señor le repartió y se nos invita a procurar los mejores dones en el capítulo 14 de primera de Corintios así pues ya que anheláis los dones espirituales procurar abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia y Pedro también nos recuerda que cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios otra postura ante la sanidad es ese racionalismo una postura que defiende por ejemplo la cienciología y en algunas iglesias evangélicas también la encontramos que es la idea de que la enfermedad está en la mente y que basta un pensamiento positivo para ser sanados ¿verdad? basta con que te imagines tu cuerpo sanado y esto opera en sí ahora realmente no tengo mucho tiempo para decir desvirtuar este argumento que tampoco tiene ninguna base bíblica y llegamos al realismo y personalmente yo pienso que Santiago era un realista el realista en ese sentido reconoce dos hechos muy simples reconoce que Dios todavía sana en el día de hoy y en segundo lugar que no siempre sana que no todos son sanados dice Santiago recordamos una vez más ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y en esta pauta encontramos ciertas indicaciones que si las seguimos nos ayudan a todos en general ¿verdad? en primer lugar por ejemplo habla acerca de la importancia de pertenecer a una iglesia local y en este sentido todo creyente tiene que identificarse con un conjunto particular de creyentes que es lo que conocemos como una iglesia local en el Nuevo Testamento no existe el creyente solitario encontramos a veces creyentes solos porque son misioneros enviados a un territorio donde no hay otros creyentes pero recordáis la práctica de Pablo en cuanto llegaba a cualquier ciudad nueva lo primero que hacía era buscar la sinagoga buscar el lugar donde se reunían los creyentes ¿verdad? bastaba con que hubiera diez para que se congregaran en un grupo de conexión y allí iba Pablo a buscar la comunión con los creyentes ¿por qué es importante esto? porque a veces espiritualizamos las cosas y creemos que mi relación con Dios es algo individual Dios me cuida a mí yo adoro a Dios pero en la Biblia no encontramos este modelo lo que vemos en la Biblia es un modelo comunitario si no pensar todas las imágenes que aparecen en la Biblia son de rebaño de casa de edificio de cuerpo todas hablan de que siendo muchos somos uno solo y todos unidos los unos a los otros y es a través de las coyunturas de todos estos elementos que nos unen que Dios va a hacer su obra en nosotros a veces sería estupendo ¿verdad? que tuvieras una necesidad y Dios enviara un ángel a fortalecerte pero a veces ese ángel tiene un aspecto muy humano y la forma en la que yo he observado en mi vida que Dios trabaja es que cuando ha querido animarme consolarme fortalecerme desafiarme llenarme de esperanza ha enviado a uno de vosotros a alguien que me ha tendido la mano que ha orado conmigo que me ha dado una palabra de sabiduría que ha sabido llorar conmigo y esto me hace me ha hecho sentir aceptado amado perteneciente etcétera etcétera ha suplido mis necesidades y esto es como Dios opera ha repartido dones diferentes para que las necesidades diferentes que tenemos puedan ser satisfechas a través del cuerpo por eso nos necesitamos los unos a los otros lo segundo que dice en este texto importante es que llame a los ancianos es decir que el enfermo tome la iniciativa cuántos problemas se originan verdad porque una persona se encuentra mal tiene un problema y está esperando resentido a que alguien le venga a visitar y la queja es que nadie me ha llamado es que no voy a la iglesia nadie se interesa por mí es que aquí no hay amor pero a quien se lo has dicho tú que estás esperando que alguien adivine que estás con problemas o que estás enfermo lo que dice Santiago es no tú tienes un problema hay una necesidad en tu vida llama llama por teléfono llama a la puerta díselo a alguien que llegue a los ancianos a los líderes que puedan ellos venir a visitarte si no cómo se van a enterar en tercer lugar dice oren por el ungiéndole con aceite y sabéis que algunos comentaristas se ha repetido muchas veces ven en el aceite una medicina porque es verdad que en el tiempo bíblico y anteriormente el aceite se usaba como un bálsamo que suavizara o alguna propiedad encontrarían que utilizaban de manera curativa de hecho encontramos en la palabra del buen samaritano que cuando el samaritano se encuentra con esta persona herida le cura sus heridas echándole vino quizás vinagre para limpiar va muy bien y aceite parecía más que estaba haciendo una ensalada que curando al enfermo pero la cuestión es que efectivamente era un medio para de alguna forma sanar las heridas pero permitidme también que yo entienda que aquí no está diciendo en ningún modo Santiago que cuando alguno está enfermo se tome la medicina y llame a los ancianos para que oren no yo te digo si estás enfermo tómate la medicina vete al médico está muy bien pero yo creo que aquí de lo que está hablando Santiago es de algo totalmente distinto porque nos va a decir que es la oración de fe la que sana no la medicina no es el aceite entonces que relación tiene con la sanidad el aceite yo creo que aquí el énfasis está en la unción y creo que Santiago está utilizando el aceite como un símbolo de quién es el que va a hacer a operar la sanidad porque es en el nombre del Señor ¿verdad? el sanador es Dios y no la persona que ora no es el evangelista de turno no es el pastor o el anciano sino que toda curación viene operada por Dios y es en el nombre del Señor y sabes que el nombre habla de la naturaleza del carácter de la persona por tanto es basados en la naturaleza de quién es Dios Él es mi sanador Él es el Dios todopoderoso es el Dios que me ama el que me ve en mis circunstancias el que sabe cómo estoy el que suple mis necesidades Él es mi buen pastor en función de su nombre ¿verdad? yo puedo esperar que Él tenga cuidado de mí en esta circunstancia y la tercera circunstancia situación en la que Santiago nos invita a orar es cuando estamos dañados espiritualmente dice en el verso 16 por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orar unos por otros para ser sanados fijaos que hay la idea y la había en el tiempo de Job en el tiempo de Jesús y hoy en día de que el pecado tiene que ver con perdón la enfermedad tiene que ver con el pecado que si uno le va mal en la vida si uno está enfermo pues es porque Dios le está castigando y hay algún pecado que es la causa de ese castigo y en ese sentido bueno sabéis que Jesús corrigió completamente esta noción ya en tiempos de Job él corrigió a los amigos por hablar con lecedad sin conocimiento quienes hablaban de una justicia retributiva una especie de karma si haces bien te viene el bien si haces mal te viene el mal o dicho de otra manera si te viene mal es porque hay algo mal en tu vida algo mal estás ocultando algo malo y en ese sentido el libro de Job aun cuando no da respuesta a la situación de dolor si que nos permiten ver que no hay forma de entender la mente de Dios y que la razón no hay que buscarla en el pecado de la persona porque en el caso de Job no fue así también Jesús señala a sus discípulos pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que los demás galileos es una pregunta retórica que se responde con no no les cayó una torre encima porque fueran peores que otros o continúa diciendo cuando le preguntan los discípulos ¿por qué nació ciego este hombre? ¿por el pecado de sus padres o por su propio pecado? la respuesta de Jesús es que ya la recordáis la vimos anteriormente ni por el pecado de él ni de sus padres sino porque Dios va a obrar para su gloria en su vida y es que esta justicia retributiva es una teología muy injusta la realidad que hemos mencionado muchas veces es que vivimos en un mundo caído pecaminoso y esto quiere decir que cuando llueve llueve sobre unos y otros sobre justos e injustos y cuando digo lluvia quiero decir crisis económica quiero decir pandemia y no creáis que los que se han enfermado de pandemia eran menos creyentes o tenían menos fe que otros que no han enfermado no tienen nada que ver los virus circulan libremente y es verdad que Dios nos puede proteger y nos puede preservar y nos puede evitar situaciones determinadas pero muchas veces cuando llueva te vas a mojar tengas o no culpa ¿me entendés lo que quiero decir? por otra parte si es verdad que hay un gran número de situaciones de problemas de salud que nos originamos nosotros mismos si yo no sigo los principios dados por Dios y no cuido mi cuerpo es decir no cuido lo que como no hago ejercicio no descanso lo que debo pues voy a padecer todo tipo de dolencias y algunas quizás aparezcan en la vejez y otras mucho antes pero van a aparecer sin duda alguna si yo no escucho la palabra de Dios cuando me dice por nada estéis afanados y me preocupo por todo y estoy ansioso y con estrés pues me van a aparecer úlceras, migrañas dolores de espalda sin duda alguna si permito que el resentimiento anide en mi vida eso te corroe por dentro y va a salir afuera de forma de manera de enfermedad si yo no confío en Dios y permito que todas estas cosas vengan a mi vida sin duda alguna habrá pecado y mal por eso Santiago nos dice confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para ser sanados ahora ¿cuál es la condición para ser sanados? la condición es confesaos confesar y en ese sentido es paradójico porque si la alternativa a ser sanados es continuar enfermos y la clave para ser sanados es confesar lo lógico sería que buscáramos confesar nuestros pecados para ser sanados pero la práctica nos dice que es justo lo contrario nuestra práctica más común es ocultar nuestros problemas nos encerramos en nosotros mismos y no queremos que nadie sepa que tengo problemas en mi matrimonio que tengo problemas con la pornografía que tengo deudas sin pagar y que no sé cómo hacerlo que estoy enganchado a las tragaperras o cosas por el estilo u otro tipo de pecados porque a veces enfocamos en determinado tipo de pecados y a veces el problema es con la murmuración o a veces ese resentimiento es que no soporto a este hermano o a esta persona de mi trabajo o es que lo odio o es que me hace la vida imposible y de verdad no quisiera avergar estos sentimientos pero es que deseo que lo echen que lo despidan que le vaya mal que lo atropelle un coche o algo por el estilo ¿verdad? y esto es pecado no os engañéis esto es pecado como todo lo otro que hemos mencionado el salmista expresa lo siguiente perdonad dice mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día por eso hablar de nuestros problemas de nuestros sentimientos es el comienzo de la sanidad yo os he compartido en alguna ocasión que cuando gente viene a terapia y en medio de la terapia generalmente nunca en la primera sesión pero hay un momento donde me gano la confianza de ellos y empiezan a abrirse y a contarme cosas pues profundas que les avergüenzan hay un momento en el que repetidamente mucha gente dice lo mismo y me dice mira esto que te voy a contar ahora nunca se lo he dicho a nadie y en ese momento para mí es un momento no sé cómo llamarlo mágico no es la palabra pero es un momento de gran expectativa porque sé que algo grande va a ocurrir porque cuando uno es capaz de empezar a hablar con sinceridad de aquello que tenía oculto sé que está empezando el proceso de la sanidad y vamos a empezar a poder visualizar cambios profundos en esa vida es lo que dice el salmista mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día también una pequeña advertencia en cuanto a esto porque hay gente que es muy exhibicionista y cuando Santiago dice confesaos unos a otros vuestros pecados no está animándonos a levantarnos delante de toda la iglesia y allí decir lo que he hecho malo sino que está hablando de sencillamente decir lo que Dios dice acerca de mi pecado y compartirlo con alguien con alguien en el que pueda confiar en que no voy a ser juzgado que no voy a ser rechazado que voy a seguir siendo amado y aceptado incondicionalmente verdad que puede ser mi esposa mi esposo un amigo el pastor un hermano de la iglesia alguien en donde con el que haya podido llegar a este nivel de confianza pero tenemos un problema con ello y es que durante años la iglesia católica enseñó que el sacerdote era el vicario de Cristo el sustituto verdad y por tanto el que tenía poder para perdonar pecados de modo que uno tenía que confesarle sus pecados al sacerdote Freud vino a decir que uno había que confesarse con el terapeuta el psicoterapeuta pero llega la reforma y la reforma nos dice que la confesión no es auricular no debemos de hablar al oído de nadie no necesitamos mediadores Dios escucha nuestra confesión y nos perdona la práctica la consecuencia práctica de esto es que al final ni le confesamos al sacerdote ni le confesamos a nadie ni a Dios verdad y generalmente no nos paramos a reflexionar en los pecados cometidos y a darnos cuenta de lo que Dios dice acerca de nuestro estilo de vida y coincidir con él declarando lo que Dios dice acerca de lo que es pecado y la consecuencia es que quedan ahí y quedan literalmente literalmente enfermándonos los pecados nos enferman espiritualmente emocionalmente y hasta físicamente recuerdo permitidme estoy fuera de tiempo totalmente pero el retiro pastoral que más ha marcado mi vida y he asistido a muchos generalmente tú asistes con una expectativa en función del orador invitado en esta ocasión el orador invitado era Pablo Deiros mi expectativa era muy alta porque es una persona a la que he admirado siempre que me parece que tiene una palabra profunda de conocimiento bíblico y bueno no defraudó tuvimos un primer mensaje recuerdo perfectamente sobre las tentaciones de Jesús en el desierto y fue como todo verdad muy ilustrativo muy profundo muy emotivo tocó el corazón pero nada cambió fue un mensaje más que escuchamos hasta que de repente un pastor muy afamado del que no voy a decir el nombre una persona muy conocida a nivel nacional se levantó se dirigió a la congregación de pastores ciento y pico pastores que estábamos allí y confesó que estaba viviendo en un infierno que su corazón estaba lleno de orgullo que había soñado la última semana santa verdad que el rey le llamaba para pedirle consejo y empezó a hablar acerca de no pues como el orgullo había tomado presa de su corazón y ahora se sentía pues fracasado hundido sin iglesia bueno todo esto y como se había quebrantado y rompió a llorar allí delante de todos y eso fue una especie de interruptor que de repente cambió el tono el clima de la reunión y se percibió que estaba ocurriendo algo que nunca antes habíamos visto ni vivido y de repente esto fue contagioso y otros pastores salieron a confesar los problemas que tenían con las suegras o con la iglesia o con los santianos o con los diáconos o con quien fuera y de repente se produjo un clima terapéutico de oración los unos para los otros no estaba organizado fue algo espontáneo nadie dirigió ese tiempo pero de repente podías ver corrillos de pastores abrazados llorando juntos orando unos por otros y os digo que nunca viví una experiencia como esta donde Dios estaba sanando sanando las heridas ¿verdad? y todo vino de que alguien se atrevió a abrir su corazón y a confesar sus pecados delante de otros Santiago nos dice ¿verdad? confesaos vuestros pecados unos a otros y nos pone un ejemplo para que lo entendamos porque a veces parece que para orar uno tiene que ser un gigante espiritual ¿verdad? tener mucha fe y a veces la gente viene ora tú por mí que tienes más fe y Santiago nos dice no te equivoques mira mira el ejemplo de Herías el profeta Herías era un hombre como nosotros y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera dejó de llover en el capítulo 19 del primer libro de los reyes en los 10 primeros versículos solo en los 10 primeros versículos encontramos que Herías muestra miedo resentimiento culpa rabia soledad preocupación podríamos seguir pero lo que nos muestra con todo ello es que Santiago era como nosotros tiene los mismos sentimientos que tenemos nosotros por eso la lección de Elías es que no tienes que ser perfecto para orar y que Dios te oiga sino que él oró para que no lloviese al menos oró siete veces hay que perseverar en la oración y no darse por vencido termino ¿cómo puedo orar eficazmente? y voy a ser muy rápido en primer lugar sé específico a veces el problema nos va a decir Santiago es que no tenéis porque no pedís y no es cuestión de no pedir es que pedimos de una forma tan ambigual tan general que no hay forma de responder señor bendice a todo el mundo te pido por la paz en el mundo hazme bien que me vaya bien ¿qué quiere decir eso? ¿cómo vas a saber si Dios está respondiendo? cuanto más específico seas en lo que pides más fácil será para que escuches responderte y más fácil reconocer la respuesta en segundo lugar pide con la motivación correcta dice Santiago pedís pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites así que asegúrate de que tu motivación no es el egoísmo no es el egocentrismo no es para encumbrarte tú para recibir aplausos sino que aquello que tú estás pidiendo es algo que glorifica a Dios que no es para hacerte la vida más cómoda a ti o más fácil sino que es algo que glorifica a Dios purifica tu corazón Santiago nos dice la oración eficaz del justo puede mucho y te digo algo si tú eres una persona que has creído en Jesús eres un hijo de Dios y si eres un hijo de Dios eres justo aunque tú no te veas así y yo no me veo así pero eres justo no porque hagas cosas correctamente no porque hagas las cosas bien no porque no hagas cosas mal no eres justo porque Jesús ya pagó tu factura porque ya no tienes deudas porque Él cargó con tu pecado con todo lo malo que tú habías hecho estás haciendo o harás y Él pagó esa deuda de modo que tú ya no estás en deuda y por tanto Dios te ve como un justo y te declaras justo estás reconciliado estás en paz no hay ninguna deuda pendiente todo ha sido pagado consumado es pero Dios quiere que tengamos una vida limpia dice el salmista si en mi corazón hubiera yo mirado la maldad el Señor no me había no me habría escuchado y en Proverbios dice que si alguno no quiere atender la ley de Dios tampoco Dios soportará sus oraciones y un texto más en Isaías que dice que las maldades que habéis cometido han levantado una barrera entre vosotros y Dios vuestros pecados han hecho que Él se cubra la cara y no quiera oírlos así que derriba esas barreras elimina el obstáculo para que Dios escuche tu oración purifícate límpiate ¿verdad? sé santo porque Dios es un Dios santo y sin la santidad nadie puede agradar a Dios y finalmente pide con fe dice Santiago que pida con fe no dudando nada y luego explica que el que duda no sólo es semejante a las ondas del mar que es echado de un lado para el otro y concluye diciendo no espere pues quien tal haga recibir cosa alguna del Señor no esperes que Dios te va a escuchar o que va a contestar una oración hecha desde la duda cree cree que Dios te escucha cree que Dios está interesado en ti cree que Dios quiere tu bien cree que Él va a hacer lo mejor cree que Él va a responder tu oración y esto lo vas a mostrar en tu expectativa en los preparativos que vas a hacer para recibir su respuesta cuando le pides algo a Dios cree que Él está atento a tu petición y que quiere contestar confía y no dudes terminamos ya y quiero recordarte ¿está alguno afligido? ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿alguien está cargando con problemas espirituales? ¿se siente culpable? ¿solo? ¿aislado? ¿se siente condenado? que haga oración y sabéis que tenemos un equipo en la iglesia que está dedicado específicamente a la intercesión a orar con vosotros decía al principio o en algún momento que en la Biblia y Santiago especialmente cuando habla de oración y de relación con Dios nunca habla de una relación individual no es una relación entre yo y Dios sino entre Dios y su pueblo siempre es entre Dios y su pueblo por eso Juan dice que cualquiera que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso no es posible tener una relación con Dios si no tienes una relación sana con su cuerpo por eso queremos no solo que te dediques tú a orar queremos orar contigo y apoyarte en oración y ahora en terminar el culto habrá un equipo de intercesores si tú necesitas oración porque estás en alguna de estas situaciones que hemos descrito ven al frente ven aquí alguien se unirá a ti y estará orando contigo oramos Padre gracias una vez más por tu palabra y por tu amor gracias por tu interés en nuestras vidas y por querer edificarnos de tal manera que vivamos vidas saludables gracias porque en medio de nuestra angustia cuando clamamos tú escuchas y respondes y esto es real es veraz Señor lo hemos vivido experimentado tantas veces que no tenemos ninguna duda gracias también porque tú eres nuestro médico divino y cuando no hay esperanza incluso el médico nos niega la esperanza podemos acudir a ti y saber que estamos en tus manos y que tú harás tu voluntad que es perfecta y es lo que buscamos y queremos que ocurra en nuestras vidas y gracias porque te tenemos a ti y nuestro espíritu descansa en ti Señor tú eres nuestra paz en ti encontramos refugio tú eres la roca que nos hace estar firmes Padre queremos de verdad que como iglesia podamos ser una iglesia que ora los unos por los otros que ora a ti porque cree en el privilegio que supone el hecho de que tú estés atento a nuestra oración y queremos aprovechar este privilegio para interceder conforme a tu voluntad para que lo que tú quieres que ocurra se manifieste en la vida de los hombres aquí en la tierra te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén